Medalla de bronce para México México hace historia una vez más ¡Viva México cabrones! Bienvenidos a las Olimpiadas ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tuvieron que empeñar para venir acá? Por lo de mi virginidad Un riñón Es que tenemos dos, ¿no? Como que solo usamos uno, güey, ¿no? Si vamos a usar otro, que sea para algo que sirva, ¿no? ¿Mi casa? Me trajo Ah, bueno, pues ahora sí que mi casa es tu casa, ¿no? Como que cada quien empeña distintas cosas, ¿tú? Sí, claro, no, muchas cosas Son las joyas de la abuelita Las joyas de la abuelita ¿Cómo ven los gastos? ¿Cuánto les costó venirse para acá? ¿Quién me quiere contar el chisme? Arriba de 200 mil pesos No voy a comer más que atún después, pero aquí andamos, ¿eh? Está muy caro, pero está espectacular Ganamos en pesos y gastamos en euros, ¿no? Esa boina no se paga sola No, hombre No, hombre Así costó Carísimo de París Hola, mi amor, ¿te gusta el tiro con arco? Porque hoy te voy a flechar ¿El huevo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en tiro con arco Apoyando a la delegación mexicana ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estamos? El día de hoy ya estamos aquí A pocos minutos de empezar este nuevo deporte ¿Cómo te sientes, Alex? Amigos, la afición está que se vuelve loca Vean, observen Está medio vacío ahorita, pero se va a llenar Oye, cuéntame un poco, Alex ¿Tú crees que la densidad del aire que tenemos aquí en París Haya afectado un poquito? Estamos bien, estamos bien Tenemos aire que nos está beneficiando a la delegación mexicana Vamos con todo, amigos Y bueno, vamos a ver cómo está la gente Vamos a buscar un mexa, güey ¿Dónde hay mexas? No manches Se van a aventar Hay que salvar Notavientes 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 La salvamos, señores La salvamos Gracias ¿Están bien? Le ibas a detener, ¿no? Claro Están bien, están bien Seguridad Se está saltando la vara ¿Cómo se siente por saltarse la vara? Ya los cachamos, ¿eh? ¿Cómo están? Bien, gracias Bien, bien, bien Te ibas a saltar, ¿no? Pues a ver, le ayudamos Vente, vamos a saltarnos Vente Venga, ay Salto olímpico ¡México! ¡México! ¿Cómo se sienten? Confiados, confiados ¿Pero qué tanta confianza, papi? Al millón Medalla de oro ¿Tú cómo te sientes? También medalla de oro ¿Son pareja? Sí ¿Y de dónde nos visitan? Jalapa, Veracruz Bélgica ¿Y tú vives a BTC? ¿Vienes acá? ¿Y cómo se conocieron? En España Estudiando hace 10 años ¿Te flechó? Sí, claro ¿No? Agarraste el arco Disparaste Y le diste al clavo ¿No? ¿Cuándo se conocieron Te sentiste flechado por él? ¿No? Disparaste Disparaste Y le diste en el mero centro ¿No? Fue flechado ¿No? ¿Vente para acá? Vamos a seguir en Monterrey Ah, son de Monterrey Venga, saludos a Monterrey, Nuevo León Ella es de la carne asada ¿Vienen a apoyar a alguien en particular? Ángela Ruiz de México Ángela hija Tiro con arco Aquí venimos con Ángela Ruiz ¡Sí! ¿Quieren mandar un saludo a la delegación? Mándalo Muchos saludos, mucho éxito a toda la delegación mexicana ¿Qué competencia van a ver hoy? Ahorita Tiro con arco ¿Y cómo ven? ¿Creen que vayamos a ganar? Claro, hoy cantamos el himno nacional A ver, cántenlo México No, ya, córtale, ¿no? Córtale, güey A ver, ¿se sabe en el francés? ¿El francés? A los enfants de la patria Mucha gente le interesa saber cuánto cuesta uno de esos arcos Díjole, hay de muchos precios, pero sí están arriba de 50.000 pesos ¿Cómo que ala? Cada flecha, te estoy hablando de 2.000 pesos por flecha ¿Cómo cuánto tiempo te dura una flecha? Pues realmente depende del trato Como unos tres meses ¿Qué opinas sobre las Olimpiadas en París? Está bastante bien organizado Hay un muy buen ambiente, la neta ¿Cómo es su rutina como atleta de día a día? Ella despierta temprano, desayuna con nosotros A las 9 de la mañana se iba a entrenar De 9 a 1, descansaba un ratito y a las 4 se iba otra vez Y a las 8 de la noche terminaba ¿Y ya saben cómo van a festejar la medalla de oro? Oigan, ¿y qué opinaron sobre la inauguración? A nosotros nos gusta mucho ¿Sí? Sí Pues en un bar, vivimos porque aquí la verdad estaba muy caro De hecho yo estaba justo en estas gradas y me metí una empapada ¡Ya nos está lloviendo, perros! Estuvo padre, o sea, es algo diferente ¿Y qué opinan de los desayunos aquí en Francia? Todo hermoso, todo rico ¿Todo así? Mucho pan, pero muy rico Porque ya fue demasiado pan, ¿no? Ya estoy harto ¿Dónde están mis tortillas? Nos trajimos tortillas ¿Ah, sí? ¿Y de harina o de maíz? ¿Y cómo se las trajeron? ¿Las envolvieron? Los envueltos en la maleta Una salsita tabasco y mira, con eso la resuelven Ándale Es que quieren ahogar al pez, maestro No, y además con esta agua, que ahogan al pez ahí en el Senac Está complicado, ¿no? Trajeron que es su asador, ¿no? Trajeron el asador Sí, ganas de ya no nos faltan de poner una carne El sazonador Claro Yo he visto que luego ustedes en Monterrey Tienen un asador chiquito ahí en la cajuela Claro Todo buen regio siempre tiene un... ¿Por qué momento se puede ofrecer la carne asada? ¿Qué opinan que esta es la primera vez que la antorcha se hace a través de energía y con agua? No sabíamos Ni siquiera sabíamos ¿Cuándo fue la primera vez que se iluminó la antorcha olímpica moderna? Ay, así ¿Y desde cuándo lleva prendida? Según yo, hace 100 años fue cuando empezó la era moderna No sé 1936, amigos ¿Cómo es la vida de un papa olímpico? Difícil Pues es muy ajetreado porque mucha dedicación que tienen los atletas Están muchas horas, 8 horas diarias, 8 horas diarias Y es llévame, tráeme, dietas especiales, terapia, psicólogos O sea, sí está complejo Y saca de ritmo a toda la familia Vigitivamente entramos a su ritmo ¿Cuándo fue la primera vez que arrancaron los Juegos Olímpicos modernos? ¿Qué pasó? En 1896 Ustedes son México Nos representan ¿Y en qué momento fue cuando se dieron cuenta que tenía un talento y un don Como para que dijeran O sea, ella es una full atleta? ¿Cómo fue esa transición? Nuestra hija empezó a los 9 años Y se acercó con nosotros El entrenador se quedó allá Él está en Saltillo ¡Arriba Saltillo! Una, dos, tres ¡Saltillo! Y nos dijo Déjenmela La voy a hacer Olímpica Y así fue Y así empezó Y empezó a subir Y se empezó a rankear A los 10, 11 años Ya empezó a sus primeros nacionales A ganar sus medallas Hoy cumple 18 años Hoy está cumpliendo Estas son Despiertan Que la despierta Ahora en francés Joyeux Anniversaire Una más fácil A ver, una más fácil ¿Qué representan los 5 anillos olímpicos? Dos continentes Eso ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver A él ¿Te toca a él? A ver, tú lo dijiste, ¿no? América, Asia, Oceanía, África ¿Asia? Asia, ya lo dije ¿Ya? Ahí está ¡Correcto! ¿Y cómo han sentido el apoyo Por parte del Comité Olímpico? Bastante Sí Saludos al Comité Olímpico Saludos, Mario José Joaquín Regresamos contigo Flechados Estamos presenciando Tiro con arco Entre Alemania y México Vamos empatados ¡Bien! ¡Vamos! Ya les estamos partiendo De su madre Sus alemanes Cabe mencionar Que el uniforme de México Está más chido que el Alemania Alemania está muy simple Muy oldie Vean qué manera de tirar, señores La tribuna está aquí Ahora de México Está partiendo Aquí tenemos un Mexa ¡Dos Mexas! ¡Vean qué belleza! Vean a todos los Mexas Están aquí por todos lados Que no digan Que no echamos porras Porque la porra está como loco Tiran de nuevo Tiran de nuevo los alemanes Tira un 10 Tiro casi perfecto Pero nosotros Vamos a dar tres 10 Necesitamos un 9 para ganar Y le metimos 10 ¡Qué manera de ganar, señores! Estamos aquí En las Olimpiadas de París La estamos pasando Espectacular México está partiéndolo La madre Alemania Edu Barredo ¿Cómo te sientes? Se viene la semifinal México está en la casa, señores Es una cosa impactante Lo que estamos viviendo aquí En París 2024 El equipo número uno La tribuna hace lo que es En este partido Que es el partido del momento México está compitiendo Contra China Le Chinois Vamos con todo Bueno, amigos Perdimos este set Ni modo El estrés está duro Sí, cómete una oblea, güey Cómete una oblea Cómete una oblea del estrés Pero bueno, un saludo A nuestras arqueras Gracias por darlo todo en la cancha Y gracias por representarnos Contra todo el planeta, señores Amigos, no nos llevamos Ni la medalla de oro Ni la de plata Pero estamos peleando Por la de bronce La banda se acaba de aventar Unos tirazos 9-10-10 Pero bueno, México Les va a meter 10-10-10 Ya ¿Cómo vas, Eduardo? A todo A todo A todo A todo A todo AY FUN 10 Estamos a tan solo un tiro De llevarnos la medalla de bronce ¡Sí! ¡Medalla de bronce para México! ¡Medalla de bronce! ¡Nos llevamos medalla de bronce! ¡Medalla de bronce para México, señores! ¡Estamos viviendo un momento histórico! ¡En la humanidad! ¡Alguien nació de paridos de 24 en las Olimpiadas México hace historia una vez más ¡Mexi! ¡A huevo! ¿Algún saludo que le quieran mandar a alguien? Saludos a mi mamá, a toda mi familia ¡Saludos a México! Toda la familia Ruiz Rosales que está en Saltillo, Coahuila, México ¡Venga! Saludos a mi abuela que también está en Saltillo ¡Saludos, tita! Y a mis primas, y a mi tía también ¡Oh, muchas gracias! ¡Un abrazo grupal! ¡Abrazo! ¡Abrazo! Oigan, como que no se bañan aquí, ya me voy ¡Ya me voy! ¡Estamos en planco!